El elenco de la película Ve Gigantes adaptado al cine y televisión está compuesto por Modesto Lassen, Marilyn Pupo, Carmen Nidia Velázquez, Arce Sintrón, Melisa Reyes, Edwin Emil Moró, Peter Grell, Randall Correa, Ascuti Durán y Mariana Quiles. Con ella conversamos. Son dos medios muy distintos y obviamente esto es una obra de teatro que ya nosotros Carmen Nidia, Marilyn Pupo y yo la llevábamos a cabo, la hemos llevado hasta por las escuelas. Entonces que se dé esta oportunidad de poderla llevar a lo que es televisión y fílmico es maravilloso. Obviamente hubo que hacer unos ajustes, hubo que bajar un poco la grandilocuencia de lo que es el teatro, el realismo siempre está y sobre todo el decir y el mensaje puertorriqueño que está bien latente en la pieza. Es redante ese mensaje, cuando la gente lo observe y lo capte a través de trabajo realizado, ¿qué recibe? Primero, un golpe identatario maravilloso porque son nuestras raíces, la mezcla de las tres razas y lo más que recibe, además de que es en nuestro idioma, en nuestro acento y con nuestros conflictos, el televidente y así como el público cuando va a verlo en teatro, es como cuando comienza a sonar ese tambor, que esa sangre comienza y el piecito empieza poco a poco y uno empieza y te mueve la fibra más profunda de tu ser. La recomendación entonces es que la gente se identifique con el mensaje claro que está reflejado en este trabajo. Sí, porque aunque es una obra que ocurre en otra época, en los 50, todavía estamos con ese problema, aunque no lo queramos aceptar, todavía tenemos problemas de racismo en Puerto Rico, no aceptamos que somos una mezcla maravillosa de tres razas e incluso yo diría ahora de muchas otras razas más, porque tenemos hasta los orientales en nuestra sangre. Entonces yo creo que es como una reafirmación de nuestra identidad y es bien necesario que proyectos como este se lleven a cabo para que el público lo vea, se acostumbre y se atreva a hablarlo y enfrentarse a sus propios prejuicios. Este próximo domingo, 19 de marzo, a las 6 de la tarde habrá una antesala a las 7 de la noche. Será el estreno de la película y a las 9 de la noche será un programa especial de Agenda Puerto Rico, donde se hablará de la obra de Francisco Arribí y la importancia y relevancia de esta pieza. Gracias por ver el video.